José Noé, de 19 años, estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad Lasalle de Cajeme, en Sonora, murió tras caer del tercer piso del plantel. El accidente ocurrió alrededor de las 12.30 horas de este lunes 20 de mayo y hasta las 19 horas se desconocía si el joven cayó accidentalmente o por voluntad propia. En tanto, la Universidad Lasalle emitió un comunicado institucional en donde explicó que en sus instalaciones se produjo el suceso. Tan pronto como tuvimos conocimiento de esta situación, activamos de inmediato nuestros protocolos de auxilio para garantizar una respuesta rápida. Fue atendido por personal médico universitario y brigadistas de primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron al hospital, dijo en el comunicado. Agregó que mantiene en contacto con la familia a quienes le han ofrecido todo el respaldo institucional y que en ningún momento el estudiantado presente en el campus se encontró en peligro. Por último, la Universidad Lasalle reiteró su compromiso inquebrantable con el bienestar integral de la seguridad de toda la comunidad universitaria. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.